Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión a lo que es para mi uno de los mejores juegos de supervivencia que se pueden adquirir y que se pueden jugar a día de hoy. Se trata de Valheim, es un juego que he jugado en varias ocasiones, cuando hacía directos, también lo he jugado mucho fuera de cámara porque es un juego que me transmite una tranquilidad brutal y que cuando ya estás cansado de jugar a lo mismo de siempre, entras en este juego y lo disfrutas un montón. Un mundo inmenso de creo que 314 kilómetros reales, el progreso es increíble también en el juego, necesitas poco a poco ir pasando de la madera al hierro, del hierro al acero, para conseguir el acero te tienes que ir a las montañas nevadas a conseguir no sé qué material, para poder conseguir ese material tienes que conseguir no sé qué traje para poder entrar en la nieve y no congelarte. Es brutal, es un juegazo impresionante, temática nórdica, vikinga y que a mi lo personal me parece una maravilla, a mi me apetecía bastante jugar y de hecho vamos a empezar una nueva partida y si gusta por el canal pues lo seguiremos trayendo. Así que sin más, empezamos partida y let's go. Vale, aquí de inicio nos podemos crear un personaje, vamos a ponerle todo lo blanco que se pueda porque yo soy más blanco que la leche, pelo, vamos a ponerle por ejemplo, a ver qué pelito le ponemos a mi colegón. Vale, vamos a pillar, a ver si te veo, este de por aquí, vale, vamos a ponerle barbita, ¿no? Por ejemplo, ahí mola, eh, mola mucho esa. Vale, vamos a ponerle esta, top pro y tono de pelo yo creo que ahí está correcto, ¿no? Bueno, se podría poner un poquito más chillón, más o menos ahí, yo creo que ahí está correcto, vale, lo que te deciden hombre, pues vamos a poner Gino Aines, como siempre. Listo, vale, ahí estaría nuestro personaje, vale, aquí creamos el mundo, sería Genugor, el nombre que le vamos a poner y esta sería la semilla, vale, por si alguien quiere jugar en mi mismo mapa y demás. Así que sin más empezamos, por cierto, el juego tiene modo historia, vale, que evidentemente, pues, eso es un aliciente muy bueno en cualquier juego de supervivencia porque te invita a jugar y a ir descubriendo la historia, ¿no? No es sencillamente sobrevivir y ya está, sin ningún objetivo, con lo cual, pues eso está muy bien. Ahora, si mal no recuerdo, nos contarán un poquito la historia para ponernos en situación. Ahí está. Hace mucho tiempo, Odín, el padre todopoderoso, unió los mundos, derrotó a sus enemigos, los envió al décimo mundo y partió las ramas del árbol del mundo que sostenía la prisión. Dejó que estas tierras vagaran sin rumbo, convirtiéndolas así en un lugar del exilio. Durante siglos, ese lugar vivió sumido en un letargo inquietante, pero no llegó a morir. A medida que pasaban las glaciaciones, nacieron y murieron reinos ante los ojos de los dioses. Cuando llegó a oídos de Odín que sus enemigos empezaban a recuperar las fuerzas, dirigió la mirada hacia Midgar y envió a las valquirias para que rastrearan los campos de batalla en busca de los guerreros más abezados. Morirían en su mundo, pero renacerían. Y ahí estamos nosotros. Eso de hecho es una valquiria. Es, por así decirlo, como una tierra exiliada donde nos dejan con el objetivo de redimirnos, de alguna manera. Si mal no recuerdo, tienes que ir avanzando en el juego, consiguiendo equipamiento, haciéndote una base, tal, para derrotar a una serie de dioses malvados y de esa manera poder volver al mundo. Porque ahora mismo estamos en lo que sería Valheim, que como os digo son como unas tierras a las que nos envían para acabar con los jefes estos que os comento. Saludos. Te doy la bienvenida al décimo mundo. Soy Ugin y mi deber es guiarte en tus viajes. Los magalitos que te rodean son las piedras de sacrificio y son la representación de los desterrados. Debes acabar con ellos para ascender al Valhalla. ¿Vale? O sea, si no me equivoco, hemos muerto en batalla y nos envían aquí para, como os digo, acabar con los desterrados y poder ascender al Valhalla. ¿Vale? Esta piedra es un Begbísir. Son piedras mágicas que repartió Odín por estas tierras y que sirven de indicadores para señalar los lugares en los que están las tierras rituales de los desterrados. Si la miras con atención, esta te revelará el lugar de invocación de Eizir, tu primera presa, el primer jefe. Es una bestia muy poderosa, por lo que tendrás que equiparte en condiciones antes de plantarle cara. Begbísir Eizir. Damos a la E y si os dais cuenta, nos marca la ubicación del primer jefe, el cual no vamos a poder hacer hasta que no tengamos el equipamiento adecuado. ¿Vale? Aquí estamos nosotros. Fijaros el tamaño del mapa. O sea, es un anténtico desfase enorme, enorme. ¿Vale? Así que nada, estamos aquí. Y ahora pues, si os dais cuenta, todo esto son los jefes que hay que ir acabando con ellos. Cada uno está en un bioma diferente y para poder acabar con ellos, evidentemente, pues tienes que equiparte de diferentes maneras para ello. Así que nada, este sería nuestro punto de respawn para empezar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues inicialmente vamos a ir pillando piedras. Y vamos a intentar a pillar madera, ¿vale? Para hacernos nuestras primeras herramientas. Pero fíjate que bonito se ve el juego y son gráficos que ya te digo que probablemente funcionen en casi cualquier equipo. Porque son gráficos poligonales, pero que con los efectos que tienen son muy bonitos, ¿sabes? O sea, no parecen poligonales. Así que bueno, esto si no me equivoco servía para algo más adelante, así que lo pillamos. Y tengo que meterme ahí en los bosques para intentar pillar un poquito de madera. Es un juego que a mí en lo personal me relaja un montón. Cuando, como os comento, no sé muy bien a qué jugar o tal, te echas una partida a este juego, tío, y... Y te despejas un montón. Obviamente tiene sus momentos de acción y demás, pero... Me parece muy relajante. Y además que es un juego que el farmeo nos hace pesado. Y eso para mí es muy importante también. Vale, mira, aquí tenemos al cuervo otra vez, que nos va a ir guiando. A ponerse las botas. Has encontrado un aperitivo. Cometelo para mejorar tanto la salud como el vigor. Ten en cuenta que pasado un rato volverás a tener hambre, por lo que lo ideal es tener al menos un par de comidas distintas preparadas. Es muy importante también el tema de la alimentación en el juego. ¿Sabes? Porque de ahí sale tu energía, básicamente. ¿Veis? Abajo a la izquierda se nos va marcando toda la movida de la comida y tal. Tienes que comer... Tener como un menú variado para que te suba la energía al máximo. Revisa tu inventario. La mayoría de los objetos han de fabricarse. Sin embargo, como acabas de dejar Midgard, aún has de recordar la verdadera forma de muchos de ellos. No me cabe duda de que irás recuperando la memoria a medida que recojas cosas. Mi hermano pequeño, Munin, me ha dicho que puedes hacer un hacha de piedra con madera y piedra. Vale. Nos venimos aquí. Y nos pide un poquito más de madera. Esto también lo pillamos. Si os cuento, hemos comido moras, ¿no? Si ahora como la seta, veis que sube un poco más la barrita, ¿no? Pues por eso os digo que hay que tener como un menú variado de alimentación. Es realista en ese aspecto. Lo que pasa que ahora mismo somos unos tiesos y no tenemos ninguna receta. Pero más adelante, cuando tienes más recetas, pues puedes comer estofados y movidas así que te suben bastante la energía. Hay algunos que te dan bufos diferentes, como mayor capacidad de salto, por ejemplo. Y cosas así. ¿Vale? Pero ese sería un poquito el rollo. Vamos a hacer el hacha. ¿Vale? Y ahora con el hacha, pues, ¿qué hacemos? Pillamos más maderita. Fíjate lo que tardo en talar un tronquito de estos enanos. Tardo un montón. Esto más adelante, ya os digo, no tardaremos tanto. Conforme vayan subiendo las habilidades, que si os dais cuenta, las tenemos por aquí. Vale. Entonces, tenemos esto por ahí. Habría que hacerse también el martillo. Y habría que hacerse también un garrote. Ya con el martillo nos podemos hacer la fogata. Vale. Los enemigos nos sueltan cositas también. Y había una forma de guardar. Así te sentabas. Vale. Pero, ¿cómo guardabas...? ¿Cómo guardabas el...? Había una forma de ponerse la espalda a lo que llevabas en la mano. No me acuerdo cómo. Has fabricado un martillo. Podrás erigir salas enormes y fortificaciones gigantescas con esta herramienta. Antes de nada, construye un banco de trabajo y así podrás fabricar más cosas. Vale. Entonces, cogemos el martillo. Clic derecho. Y el banco de trabajo. Que el banco de trabajo nos pide 10 de madera. Troncos. Vale. Con lo cual no podemos hacerlo aún. Así que... ¿Qué vamos a hacer? Pues fácil. Vamos a pillar aquí el hacha. Guarda la antorcha. Y vamos a pillar este arbolito. Vale. Árbol va. Muy importante hacerse la base. Pase lo que pase. Cerca del agua. En un futuro entenderéis el porqué. Vale. Tenemos ya toda esta maderita. De nuevo cogemos el martillo. Y plantamos la estación de trabajo por aquí mismito. Vale. ¿Qué me dices otra vez? Loquetón. Vale. Has construido un banco de trabajo. El banco de trabajo te permite fabricar objetos complejos. Además de darte acceso a muchísimas más construcciones que podrás elegir con el martillo. Vale. Entonces. ¿Qué te diría? Cuidado. No te diría nada. Ven aquí, perro. Esos son unos tiesos. Pero se irá complicando la movida. Ya os digo. Se irá complicando la vaina. Vale. Entonces. ¿Qué vamos a hacernos? Vamos a hacernos la casita por aquí. Vamos a empezar. ¿Y cómo vamos a hacerla? Pues mira. Muy sencillo. Viga de madera de dos metros. Lo que pasa es que aquí el suelo es bastante irregular. Me vendría bien que fuese no tan irregular, la verdad. Pero bueno. De momento la vamos a poner por aquí. Vamos a poner unas vigas. Más o menos. Por aquí. Por ahí tiene estabilidad. La construcción. Es muy importante. ¿Veis? Es que aquí ya me está jodiendo. Es muy importante que todo sea en verde. O sea, que todo se quede en verde la estabilidad. ¿Veis que cuando yo apunto aparece un bloque de diferente color? Pues tiene que ser de color verde. En medida de lo posible. ¿Vale? Porque si no se nos va a derrumbar. Entonces. A ver. Lo que vamos a hacer. Para hacerla aquí. Mejor. Va a ser. Poner unos pilares. ¿Vale? Estos son muy altos. Podemos poner estos. Y así de esta manera nos dejamos de problemas. Ahora aquí. Ponemos esto. El sistema de construcción también me gusta un montón. Está muy pero que muy bien. ¿Vale? De momento. Con esa anchura. Ponemos aquí esto. Y continuaríamos por aquí. Vale. Ya me está pidiendo más madera. Así que. Pues ya sabéis. Como cualquier juego de supervivencia. Ahora toca meter un poquito de farmeo. Para ir pillando. Maderita. ¿Puedo hacerme arco? Todavía no. Vale. Muy importante eso lo que te es porque. Hay que comer. Si no comemos. Pues tú me dirás. ¿Sabes o no? Y no podemos comer más setas. Ni más moras. Todavía tenemos. Ahí sois cuenta abajo. Nueve minutos de duración de cada una. Y entonces. Pues es lo que toca. Los comienzos de estos juegos. Ya sabéis que son duros. Entonces. ¿Aquí qué se hace ahora? Pues. Habría que meter unos suelitos. No sé si este. Dos por dos. Este es el más grande que hay. Vale. El tema es el siguiente. Un momento. El fuego. Es muy importante. Ponerlo. A ver. Vamos inicialmente a poner el suelo. Vale. Mirad lo que tenemos aquí. Esto sin mal no recuerdo. Podría tener loot dentro. No es el caso. Cuidado. Vale. Vale. No es el caso. Pero esas cabañas abandonadas. Podían tener baúles dentro. Así que nada. Ahora ya puedo comer también de esto. Comemos y seguimos. Que hay que dejar por lo menos. La casita inicial. Hecha hoy. Veis que aquí se ve césped y tal. No atravesando el suelo. Bueno. Eso se puede arreglar más adelante. Con una herramienta que te permite. Quitar la hierba. Así que eso no me preocupa. De momento. Pues es lo que hay. Vale. Y ahora aquí en misceláneo. Porque esto si no me equivoco. No se puede poner en el suelo. Encima del suelo. Entonces pues hay que hacer aquí una operación del FBI. También hay hordas de enemigos que te vienen a atacar la base. Pero bueno. Eso es más adelante. Por suerte. Ahora mismo no hay de qué preocuparse. Metemos el campfire. Vale. Y ahora. Construcción. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a. Por ejemplo. Porque aquí tú no puedes cerrar la casa y ya está. Como harías en otro juego de supervivencia. Tienes que hacer una chimenea. Si no te ahogas con el humo dentro. ¿Vale? Si lo cierras totalmente. Entonces ¿qué vamos a hacer? Pues déjame pensar. Vamos a meter aquí cuatro pilares. Ese no. Tracatra. Joder. Batino. Ahí está. Y aquí incluso podemos meter yo creo más suelito. ¿No? ¿O no? Ese a lo mejor no. Pero este sí. Para que no quede tan. Tan hierba ¿no? Hay que hacerse un saco de dormir ¿cierto? Si no, no spawneamos ¿eh? Y esto era en misceláneo ¿no? ¿No? ¿Dónde era esto? Aquí. ¿Veis? Madera. Vale. Eso no lo vamos a hacer ya. Si no, mal asunto. Creo que se podía dormir ¿no? En este juego ¿o no? Sacamos antorchita. Y así nos vamos iluminando en el farmeo nocturno. Por cierto, aquí el... La madera no se regenera. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy farmeando aquí a muerte. Vale. Ahora. Se me ha roto el hacha. Vamos al banco de trabajo y la reparamos. Si yo quito de aquí todos los árboles ya no vuelven a salir nunca más. Lo cual el juego te obliga en un futuro a moverte. Y para eso pues hay otro tipo de herramientas ¿no? Como por ejemplo carritos para transportar madera y tal. Está muy guay. Ten cuidado con el clima. Cuando la temperatura desciende al caer la noche o si te empapas empezarás a sufrir por el frío. Y se reducirá tu regeneración de vigor. Lo mejor que puedes hacer es cobijarte junto al fuego. Vale. Pero estamos en ello ¿no? Vale. A ver. Aquí nos dice ya esto. Que esto es una mierda. Que lo odio. Que es que me pide un techo. La mesa de trabajo. Entonces ¿cómo vamos a gestionar esto? Pues no lo sé. Me voy a hacer un hacha nueva. Vale. Que me pide cuatro piedras y ya está. No puedo repararla. Es lo que hay. Porque me pide hacer un techo. Y si no puedo farmear maderita tú me dirás cómo me hago un techo. Mirad. Ahí hay otra lápida de estas. Mirad. Hemos pidido un material nuevo. Silex. A ver. ¿Qué te pasa maquinón? Ven aquí. Este ya es más nivel. Si os dais cuenta. Pero ven aquí perro. Tira piedras ¿sabes? La rata. Cuidado, 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 cuidado. No fliparse. Me revienta tú. ¿Cómo voy de vida? Buah, tres. Tal vez hay quien pueda. Me quedo pillado tío. Nada. No estamos en posición de enfrentarnos a este bestia. Olvídate. Me la aspiro. Parece que no me va a querer dejar. Mi colego. Ya se cansará. Voy a seis de vida. Se viene primera muerte. Bueno, mirad el árbol este. Que este árbol es también mitología nórdica. Fijaros el tamaño. Prácticamente abarca todo el mapa del juego. Había allí una lápida de estas. Que me hubiese gustado ver. Pero esta peña no me deja en paz. Cobarde. Viene cuando me giro. Me reviento, loco. Qué perro, tío. Bastante más fuerte que yo este enemigo. Bastante más. Joder, tío. Qué pesado eres, ¿no? Dale, no tengo estamina ahora. Dios mío, tío. Enfrentamiento épico. Vale, muere, perro. Vale, ojo de gris sucio. Perfecto. Vamos a revisar estas ruinas un momentito. Vale, eso son abejas. No nos acerquemos. Eso más adelante viene muy bien. Acordarse que tenemos eso ahí porque puedes capturar abejas y tener panales en tu casa con los cuales conseguir miel y con la miel conseguir diferentes cositas. Hay vendedores por el mapa también a los cuales les puedes vender tus cultivos y tal. O sea, el juego es un auténtico juegarral. Pero un auténtico juegarral. Y de hecho tiene cosas nuevas que cuando yo jugaba no las sabía. Y eso pues me ha hecho también un poco en parte volver a jugarlo, ¿no? Oye, que si lo haga serio o no lo haga serio por aquí yo lo voy a jugar off the record, como quien diría, ¿no? Sin grabar. Pero, digo, pues oye, si le mola a la gente. Que luego siempre es lo mismo. El primer vídeo siempre, ¡ay, qué chulo! Pero luego no es tan chulo, al parecer. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Vamos a hacernos el achita. Esto lo vamos a tirar. Vale. Hasta que podamos, evidentemente, reparar las cosas. Que ahora mismo no podemos. Así que, antorchita, se nos ha roto, ¿no? Nos hacemos otra, no te preocupes. Muy importante porque si no nos congelamos. ¿Vale o no? Y aquí este buen hombre va a intentar darle caza. Perfecto. Están empezando, si os dais cuenta, a poner agresivos. Ya tenemos el arco. ¿Vale? Importantísimo hacérselo. Porque si no... Difícilmente. Vale. Pillamos todo esto. Arco. ¿Por qué no puedo hacer...? Ah, porque tienes que hacerlo en la mesa de trabajo, ¿no? Vale. Bueno. Lo dicho. Vamos a pillar un poquito de madera. Para continuar aquí haciendo las movidas. Aquí habría que usar esto, ¿no? No puedes usarla. Vale. Porque creo que hay que construir otra cosa para poder... Para poder cocinar. Vale. No hay problema. Como os digo, vamos a pillar un poquito de madera. Y terminamos eso. A ver si hacemos el techo ya y ponemos la mesa de trabajo en el interior. Otra vez el brasas este. Ya te engancharé, ya. No te preocupes, maquinón. Tarde o temprano te mato. Perro. Mira qué pedrada me ha pegado la rata esta. Que son... Son horribles, tío. Son unos cobardes de mierda. Te pegan cuando estás de espaldas. Y luego huyen, ¿sabes? Me revienta, tú. Cuidado, cuidado. Hay que pirarse. Cuanto pueda me tengo que hacer el arco. Porque si no... Esta peña me va a hacer la vida imposible, tío. Duros comienzos, loquetes. Siempre es así, ya lo sabéis. En un juego de supervivencia, ¿no? Los comienzos son jodidos, pero bueno. Es lo bonito también, ¿no? Casi, pero no. Pues toma. En la boca. Maravilloso, loquete. Primera muerte. Muy bien. Bueno, ha sido cerquita de casa. O sea que no me preocupa. A ver qué me dice el cuervo. Te has llevado un golpe mortal. Cada vez que te derrote, no olvidarás una pequeña parte de tus habilidades y tus pertenencias. Se quedarán en el lugar del accidente. Sí. No sé qué ibas a decir ahí. Perfecto. Pero bueno, día 2. Vale. Hemos tenido mala suerte que nos ha aparecido un bruto de esos al lado de casa. Es lo que hay. Pero bueno. Poquito a poco. Pillamos esto. Esto el problema es más adelante, cuando a lo mejor estás lejísimos de casa y te matan. ¿Sabes? Que como no tengas un punto de respawn cerca y tal, estás oficialmente jodidísimo o no, lo siguiente. Pero bueno, en este caso estábamos cerca de base, con lo cual, pues no me preocupa. Como os digo, nos ha servido un poquito para que pasen unas horas y amanezca. Y ahora sí, vamos a terminar de hacer eso. Si os dais cuenta, nos dan un pequeño sprint, que es lo que aparece arriba, de carrera cadavérica. Cuando mueres te dan un pequeño bufo de sprint para que llegues antes a por tus cosas. Vale. Y demás. Así que vamos a intentar cerrar esto de una puñetera vez. Vale, ahí está mucho mejor. Perfecto. Y ahora pues vamos a hacer aquí un pequeño techo. Madre rata. Ahora aquí tendríamos que hacer, por ejemplo, un poquito por ahí. Y vamos a hacer aquí, pues a ver, vamos a meter la mesa de trabajo mismamente aquí. Vale. Ponemos aquí un par de paredes. Este lo retiramos. Y metemos aquí la mesita. Genial. Vale, ¿ahora qué? Pues ahora muy fácil, muy fácil, muy fácil. Construcción. El tejado de paja tendría que ser este. Vale. Vamos a ponerlo. Tal que así. Entonces es subirme aquí, lo bordamos. Ahí está. Vale. Entonces aquí ya cuando se nos rompa algo ya podemos repararlo porque ya tiene techo. Vale. Ahora lo siguiente. Chimenea. Vale. Vamos a poner por aquí momentáneamente una escalerita. Lo bueno de este juego es que como se pueden retirar las cosas, ¿sabes? Ya estoy sin madera otra vez. Pues puedes ir poniendo y quitándolo. Vaya niebla ahí, colega. Vale. Voy a intentar cazar a este jabato. Y me viene muy bien esto. Vale. Venimos aquí un segundito. Está expuesta. Todavía. Qué bien. Qué bien. Pues nada. Hay que cerrar más. Vale. Yo creo que así queda guay. Vamos a ver. Otra por aquí. Vale. 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 Entonces esto sería la chimenea. Vale. Entonces. Entonces, entonces. Aquí se puede poner una. Se puede poner otra. Pero es que claro. No. No me vale. No me vale. Esto tiene que sacar el humo. Esto tiene que sacar el humo. Pero eso es muy grande, tío. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos por partes. Vamos a cerrar aquí esto. Para que no nos diga que está expuesta. Es que lo de la mesa de trabajo, tío. Es un coñazo increíble. Pero bueno. Poquito a poco. Se me rompió el martillo. A ver. ¿Me dejas ahora? Es puesta. No entiendo, tío. De verdad que no. Pues nada. Nos hacemos otro nuevo. Gasto innecesario. Pero es lo que hay. Este lo tiramos por ahí. Que si no, nos va a estar estorbando. ¿Sigue expuesta o no? No sé qué acabo de hacer. Vale. Tira un pilar. Pues soy muy inteligente. Vale. Expuesta. Muy bien. Pues habrá que poner más techos. Vale. Entonces sabemos que por ahí sube el humo, ¿no? Vale. Entonces aquí de momento vamos a continuar con esta vaina loca. Que sería poner esto así. Vale. Ahora sí. Y ahora para acá. Vale. Perfecto. Estoy hoy que no atino, ¿eh? Estoy hoy que no atino, maquinón. Pillamos todo esto. ¿Ahora qué? ¿Me vas a decir que sigues expuesta? Vale. Ahora ya me deja. Vale. Habría que hacerse sí o sí el arco. Vale. Pero me pide más cuero. Con lo cual hay que cazar un poquito más. Vale. Y luego aquí también te puedes mejorar las movidas. Pero de momento me interesaría hacer el arco. Y ahora ya podemos reparar aquí las cosas. Por eso quería tener eso bien cerrado. Vale. Entonces, ¿ahora qué? Muros. Que digo, esto es la cabaña inicial. ¿Vale? Para empezar lo que es el juego. Pero evidentemente esto ya veréis que tienes que ir cambiándolo mucho. Conforme vas avanzando en el juego. Bueno, tienes que ir, ¿no? Lo vas cambiando. Lo vas ampliando. Yo me acuerdo la última vez que jugué a este juego en Twitch. Tenía una pedazo de fortaleza impresionante. Con habitaciones solo para los baúles. Habitaciones para... Las máquinas que te sirven para fermentar bebidas. Para cocinar. O sea, mil movidas. Y había menos cosas que las que hay ahora en el juego. Con lo cual ahora pues puedes flipar. Todo lo que habrá que hacer. Vale, ¿veis? Ahora se me ha roto el hacha. Vamos a venir para acá. Y vamos a repararla. Que por cierto... Cuidado que viene el pesado de turno. Hay que poner ya aquí. Ya mismo para cocinar. Vale. Vamos a reparar. Ahí está. ¿Veis? Como tengo el garrote ahora en la espalda. Había una tecla que servía para eso. No recuerdo cual, tío. Vale, entonces... Venimos aquí. Y esto sería... Esto. Vale. Vamos a poner... Esto aquí. Que más adelante se puede mejorar también. Para poner más carne. Ahora mismo solamente... Tengo dos huecos. Y ahí cocinamos la carne. Hay que estar atentos porque si no... Se nos pone mala. Vale. Tenemos uno. Tenemos otro. Y con esto... Pues... Tengo las setas. Tengo las moras. Y... Metemos un filete de estos. Y mira lo que ha subido eso. ¿Sabes? Y cuando tengamos el arco... Pues podremos cazar mucho mejor. Pero... Ahora mismo no podemos porque nos falta cuero. Esto no lo estoy talando porque es otro tipo de madera distinto. Vale. Por eso no talo los árboles blancos. Más adelante... Los tendremos que talar. No sé si te sirve esa madera para... Cosas básicas. Pero yo recuerdo que era una madera diferente. Ya puedo comer algo más. Joder. Cosetita. Vale. A ver. Vamos a pillar esto de aquí. Miraré ahí otro jabalí. A ver si puedo cazarlo. Mi idea en el vídeo de hoy es dejar la base inicial hecha. Vale. Para ya en el siguiente vídeo... Continuar. Con el avance. Vale. ¿Cuánto cuero tenemos ya? Tres. Nos hacen falta ocho. O sea que de momento... Nada de nada. Vale. Seguimos aquí con la vaina. Por cierto. Muy importante. Hay que ponerse la cama. Vamos a meter por aquí. Ahí está el cuervete. Dichosos los ojos. ¿Qué tal? Una cabezadita para los cansados. Duerme a pierna suelta en la cama. Y te despertarás con las energías recargadas por completo. También puedes colocar cofres en casa para guardar objetos y, de paso, mejorar tu morada. Nunca está de más tener equipo de repuesto por si te ocurre alguna desgracia cuando salgas a explorar. Vale. De momento. Eso por ahí. Y ahora continuamos con las paredes. La entrada irá aquí. Vale. Aquí detrás. ¿Te dais cuenta? Todo en verde. Es muy importante eso. Si no, se te derrumba la casa. Vale. La zona central... La puerta irá aquí, yo creo. Porque puertas tenemos doble. Sería esta, pero esta quizás muy grande, ¿no? Es la única manera que hay de que quede centrada. Vale. Así que ponemos el portón. Del tirónzón. Vamos a talar más. Madre perro. Vale. ¿Cuánta madrita llevamos ya? 27, 50, 28. Vale. Un poquito más. Vamos a pillar un stack, por lo menos. Hacha rota. Venimos para acá. Reparamos. Si doyis cuenta, descansamos cuando entramos en casa. Si la tenemos bien hecha. ¿Vale? Porque si no, no te cuenta como descanso. Luego, más adelante, puedes meter alfombras y tal. Que todo eso te aumenta la comodidad de la casa. A ver. Tienes que decorarla. No puedes dejarla vacía. Cuanto más la decores, mayor es el bufo de comodidad que te da la casa. Vale. 48 de 50. Con esto de momento. Vamos tirando. Metemos aquí la otra puerta. Perfecto. Hay que meter unas escaleritas aquí también. Vale. De la siguiente manera. A ver si veo. Porque no veo un pimientón. Una por ahí. Y otra por allá. Muy bien. Ahí estás. Aquí por lo que sea. No sube. No sé por qué. Vale. Ahí vamos. Vale. Y... Pues hay que proceder... A cerrar ahí. Vale. Así que... Pillamos esto. Pillamos esto. Y ponemos. Bueno. Me vale, ¿no? Me vale el apaño. Ten cuidado. No te hagas daño. Y aquí hay que poner esta. Que no sé por qué verga no me coincide, tío. Ahí. ¿Seguro? ¿Esa o esta? Creo que esta, ¿no? Esta sería. Vale. Vale. Y ahora... Se continúa por aquí. Tra, tra, tra. Y troco, tro. Vale. Y eso sería lo que es la chimenea. Que eso hay que perfeccionarlo ya mismito. Vale. Porque... No me gusta. No me gusta. Es demasiado grande. ¿Cómo lo hacemos? Tengo una idea. A ver si funciona. Muy importante. Porque si no entra frío, loquetes. Y mal asunto, ¿no? Tengo una idea que consiste en... Poner pilares... Aquí. Mierda. Y de esta manera sabemos exactamente dónde está la chimenea. ¿Vale? O sea, dónde está la fogata. Faltan requisitos. Bueno, venga, vamos a dormir. Punto. Reaparición. Dormimos. Soñas con un río que fluye cuesta arriba y con brotes verdes que crecen hacia el centro de la tierra. Buenos días. Buenos días. Nos despertamos descansaditos. Me voy a tomar unas de estas. Vale. Y estaríamos en el día 3. Entonces. Lo de siempre. Un poquito de madera. Y vamos a intentar dejar eso cerrado. Como os digo, es que no puedes tenerlo totalmente cerrado porque te mueres con el humo. Es realista en ese aspecto. Entonces. Pues ojito con el tema, ¿no? Tenemos dos de carne más. Ahora las cocinamos. Voy a pillar por aquí más madera. Y nos vemos ahora. Ahí está. Vale. Ahí tenemos ya la... La chimenea como tiene que ser. Vale. Aunque yo creo que incluso quedaría mejor... Sin esto aquí. Ahí está, loquetes. No se puede hacer de mejor manera. Vamos a quitar todo esto de aquí. Vale. Ya ahí está. No queda del todo simétrico el tejado. Me da un poquito de toque. Pero bueno. Eso sería. Vale. Igual que aquí. Que no sé por qué no entra a veces bien. Y otra vez tengo que saltar. Vale. Ahora aquí. El tema es que esto hay que quitarlo. A ver si me entiendes. ¿Sabes o no? Espero que no haya problema. Porque si no se me derrumba, tú. Vale. Y esto está en verde. Un poquito amarillo por ahí. Un poquillo rojete por allá. Vale. Pero esto está bien. O sea, no lo puedo hacer de otra manera. Vale, loquetes. Pues de momento lo dejaremos así. Vale. Esta sería mi casita inicial. Quiero intentar hacer. En decoración. Me tiene que dejar. Ahí está. Un baulete que va a ir aquí. Vale. Llegará a un punto donde no podamos. Almacenar todo en uno. Vale. Pues si os dais cuenta. Lo tenemos hasta arriba ya. ¿Cómo se guarda? Ahí. Lo tenemos hasta arriba ya. Quiero decir. Tiene muy poquitos espacios. Así que habrá que hacer una habitación exclusivamente. Como os decía antes. Para el tema de las... Los baules. Vale. Dejamos eso por ahí. Y vamos a cocinar. Por aquí esta vaina. Vamos a comer un poquito ahí. Otro poquito allá. Y cocinamos por aquí estos dos. Así que lo he hecho, loquetes. Por aquí lo dejamos. Y así que os ha molado. Lo podéis apoyar como es delicazo. Para más Valheim por el canal. Como os digo es un auténtico juegazo increíble. Y esto no es absolutamente nada. Esto es solamente el inicio. Hacernos un pequeño refugio para empezar. Y a partir de ahora ya sí empezaría el juego. Habrá que continuar explorando, farmeando, descubriendo materiales nuevos, consiguiendo equipo nuevo. Y enfrentarnos al primer boss. Vale. Así que sería un poquillo el rollo del juego. Y conforme vas superando jefes, se te van complicando los jefes. Y necesitas cosas diferentes. Que para conseguir esas cosas necesitas ir a sitios diferentes. Enfrentarte a bichos diferentes. Y así poder ir avanzando en la historia. Con nuevo equipamiento y tal. O sea, el juego a mí me parece impresionante. Si os ha molado a vosotros lo he dicho. Apoyadlo como es delicazo para amor. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Chau.